Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo crear o eliminar mi cuenta en Garena Free Fighter, tutorial sencillo antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo, uno de los juegos de supervivencia más buscados en la actualidad es Garena Free Fighter, su popularidad se debe a la excelente metodología con la que cuenta donde tendrás que hacer lo posible por mantenerte en pie, además te da la opción de jugar con tus amigos y crear clanes para tener mayores beneficios dentro de esta plataforma, si quieres formar parte de esta increíble aventura es necesario que crees una cuenta, para ello tienes que descargar este juego desde la tienda de aplicaciones que usa tu dispositivo, solo entre a dicha tienda y en la barra de búsqueda que aparece escribe Garena Free Fighter, una vez que lo encuentres selecciónalo e inicia la descarga, cuando ya lo tengas instalado en tu dispositivo abre el juego y realiza el registro, solo tienes que ingresar los datos que te solicita el sistema, puedes entrar por medio de Google, Facebook o BK, una vez que entres en la interfaz del juego puedes darle un nombre a tu avatar y seleccionar el género, aquí podrás hacer las personalizaciones que desees, al terminar todos los ajustes debes hacer clic en crear y así podrás comenzar a jugar, pero si deseas eliminar tu cuenta dentro de esta plataforma, ya sea porque te aburriste o porque hay mucho lab en Android, debes saber que existen dos formas de hacerlo, la primera de ellas es ingresando a la interfaz del juego, una vez dentro tienes que ubicar y seleccionar la opción que dice licencia de usuario, si no encuentras esta alternativa entonces tendrás que cambiar la dirección IP a Suiza, ya que es el único país con esta opción disponible, después de hacer esto ya debería aparecer la opción licencia de usuario que debes oprimir, después vas a desmarcar la casilla que indica que tienes más de 16 años y presionas en rechazar, de esta forma aparecerá una nueva ventana donde te preguntarán si deseas borrar la cuenta y te explican que tienes 30 días para recuperarla, si pasa este periodo será imposible que vuelvas a la misma cuenta, ahora lo que tienes que hacer es marcar la casilla que indica quiero borrar mi cuenta, luego vas a hacer clic en confirmar y para finalizar tienes que escribir en mayúscula la palabra delete, esta alternativa no es tan sencilla ya que debes conseguir un VPN que no sea detectado por el juego, la segunda forma que tienes es solo eliminar la aplicación de tu teléfono como lo haces con cualquier otra aplicación, solo tienes que dirigirte a los ajustes del dispositivo, ingresar en la sección de aplicaciones y elegir Garena Free Fire, presionen desinstalar y listo, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, adiós.